Una de las situaciones catastróficas, muchas felicidades por haberlo identificado de forma adecuada, pero esta paciente lo más probable es que es una embolia de líquido amniótico. Es algo muy raro, tal vez tengas toda tu práctica clínica y jamás llegues a verlo, y qué bueno, porque es algo muy, muy catastrófico para lo que lamentablemente no tenemos ningún tratamiento. Los factores de riesgo para embolia de líquido amniótico es que la paciente tenga una edad materna avanzada, que tenga cinco o más embarazos, no importa si fueron vivos o muertos, parto por cesárea o parto instrumentado, placenta previa o abrupte o placente y preeclampsia. El cuadro clínico es una paciente que, como viste, después de haber obtenido al producto, la paciente tiene un choque cardiogénico. Falla respiratoria, una de las complicaciones que puede conllevar en la embolia de líquido amniótico, obviamente es la CID, que probablemente es lo que se está complicando esta pacientita. Por eso tiene el sangrado alrededor de la línea intravenosa, porque está teniendo consumo de los factores de coagulación y además coma o convulsiones. Lamentablemente, para estas pacientes, pues no podemos hacer nada más que apoyarlas. Son pacientes que se tienen que ir a una terapia intensiva de preferencia obstétrica, aunque esas no existen tanto en nuestro país, y apoyarla en los requerimientos. Porque esta es una de las catástrofes obstétricas que ponen mucho peligro, pues obviamente el binomio materno-fetal, ¿no? Pero muy, muy bien el hecho de haber contestado, este, que haberlo identificado muy, muy bien, porque así de esta forma no se les va a olvidar. Excelente, ¿ok?